Para todos los Carlitos, en la fiesta infantil, Carlitos y sus amigos ¡Eso Carlitos! ¡Eh, eh! ¡Bailando, bailando, bailando! ¡Es la hora, es la hora! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Y menéalo Carlitos, menéalo! ¡Es la hora, es la hora! ¡Es la hora de aar! ¡Todos juntos como hermanos! ¡Vamos a ir a romper pa, 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 pa! ¡Vamos a romper pantalla! ¡A romperla sin parar! ¡Tos felices a romperla! ¡A romper pantalla! ¡Po, po, po! ¡Hilari, lari, eh! ¡Po, po, po! ¡Hilari, lari, lari, eh! ¡Po, po, po! ¡Es la hora, es la hora! ¡de romper la pantalla! ¡Hilari, lari, lari, eh! ¡Po, po, po! ¡Es hora de ir a romper la pantalla! ¡Claro que sí! ¿Pero qué significa romper pantalla? Es muy difícil de explicarlo, Carlitos Algún día lo entenderás cuando seas más grande ¡Pero yo soy grande! ¡Hijo de Yuki! ¡Ay, Carlitos, no cambias! ¡Oh, oh, oh! ¡Hilari, lari, eh! ¡Oh, oh, oh! ¡Hilari, lari, lari, eh! ¡Oh, oh, oh! ¡Me voy a romper la recontra pa-pa-pantalla! ¡Hilari, lari, lari, eh! ¡Hilari, lari, eh! ¡Hilari, lari, lari, eh! ¡Voy a rajar la pantalla para nunca volver a prenderla! ¡Así es, Carlitos! ¡Ha llegado la hora de romper pantalla! ¡Mmm, está bien! ¡Pero no sin antes! ¡Hacerla de Timoteo! ¡Timoteo! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Timoteo, ha llegado la hora de dormir! ¡Sí! ¡Qué rico, milenche! ¡Hilari, lari, 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 eh! ¡Es la hora! ¡Es la hora de cantar! ¡A romper toda la pantalla! ¡Hilari, lari, 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 eh! ¡Hilari, lari, eh! ¡Vamos, Carlitos! ¡Hilari, lari, lari, eh! ¡Oh, oh, oh! ¡Y todos vamos a romper la recontrapantalla! ¡Hilari, lari, lari, eh! ¡Crack, crack, crack! ¡Hilari, lari, eh! ¡Crack, crack, crack! ¡Hilari, lari, lari, eh! ¡Crack, crack, crack! ¡Y así es como yo rompo pantallita todo el día! ¡Y así es, Carlitos! ¡Como ha llegado la hora de dormir! ¡Uf! ¡Esta canción está muy bonita! ¿Andy? ¡Z, z, 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 z! ¡Ay, Carlitos! ¡Tú no aprendes, eh! ¡Listo! ¡Baneado por burro! ¡No, Andy, por favor! ¡Dame una oportunidad! ¡Me dejé llevar! ¡No, Carlitos! ¡Baneado! ¡Hilari, lari, eh! ¡Hilari, lari, lari, eh! ¡Uy, ya! ¡Me voy a romper pantalla! ¡Ya vuelvo, chicos! ¡Hablamos! ¡Apago directo! ¡Rompo mi cuaker! ¡Bacanas! ¡Hilari, lari, 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 eh! ¡Oh, oh, oh! ¡Hilari, lari, eh! ¡Crack, crack, crack! ¡Hilari, lari, lari, eh! ¡Crack, crack, crack! ¡Y se rompió mi pantalla de tanto darle amor! ¡Hilari, lari, lari, eh! ¡Oh, oh, oh! ¡Hilari, lari, eh! ¡Oh, oh, oh! ¡Hilari, lari, eh! ¡Uy, ha sido un directo espectacular a ti! ¡Sí, Carlitos! ¡Pero ha llegado la hora de romper!